Tres minutos pasan de las nueve de la mañana, seguimos en desayuno, vamos con la mesa de debate. Así es, el de allanamientos nocturnos es uno de los dos plebiscitos que se va a someter a votación el próximo 27 de octubre y si bien las encuestas han mostrado un amplio apoyo de la ciudadanía a esta iniciativa, hace unos meses esa aprobación viene en caída, mientras que desde el oficialismo se destaca que es una herramienta necesaria para combatir al narcotráfico, desde el Frente Amplio entienden que es una propuesta demagógica. Así que para hablar sobre esta iniciativa decidimos llevar a cabo un debate en esta mesa, así que recibimos a Carlos Daniel Cami, senador del Partido Nacional, y también a Sebastián Valdomil, diputado del Frente Amplio. Muy buenos días a los dos y gracias por aceptar esta iniciativa. Gracias a ustedes. Gracias. Bien, vamos a comenzar tratando de sintetizar la posición que cada uno tiene en relación a la propuesta. En diciembre del pasado año presentamos ante la Asamblea General del Poder Legislativo la propuesta de modificar la Constitución de la República, que es un paso necesario e imprescindible, para habilitar los allanamientos nocturnos. El objetivo es dotar a la justicia y a la policía de todas las herramientas para ser más eficaz en la tarea de combate al delito. Narcotráfico y crimen organizado, por ejemplo, pero otro tipo de delitos. También los que están vinculados al atentado contra la libertad. Por ejemplo, pensemos en situaciones de secuestros o de copamientos, u otros delitos como el tráfico de armas, la trata de personas. Naturalmente que el narcotráfico, porque es una actividad que crece en la región, que nos afecta en el país, que está cada vez más vinculado a la convivencia ciudadana en nuestros barrios, en todo el país. Lo que son, por ejemplo, las bocas de venta de droga. En el año 2012, el inspector Julio Guarteche, lamentablemente fallecido, una referencia de la Policía Nacional, que fuera director de la Policía Nacional en los gobiernos del Frente Amplio, fue el primero en alertar, pidiéndole al sistema político que se legislara para habilitar los allanamientos nocturnos. Él decía que la policía estaba atada de manos, porque perdía la capacidad de la sorpresa para actuar en la noche. Fundamentalmente, lo decía claramente, vinculado al ataque a las bocas de venta de droga. Entonces, creemos que es una herramienta útil, una herramienta más, y de muchas que pueden faltar, la única que requiere necesariamente de cambio de la Constitución. Nosotros creemos que el próximo gobierno, a quien le corresponda, debe de tener en la caja de herramientas para combatir la inseguridad todos los instrumentos necesarios. No es posible amputarse de ninguna posibilidad. Entonces, por eso impulsamos esta medida que fue aprobada por el 55% del Parlamento, representantes de 6 de los 7 partidos presentes en el Uruguay y en el Parlamento, y creemos que es una medida necesaria, posible, de utilidad, y que no en vano en el mundo, de 203 países, Uruguay es uno de los 4 solamente, de 203, 4 que no tienen esta posibilidad. Es decir, se da la rareza respecto al mundo, que el delito se puede perseguir durante el día, pero en la noche ese mismo delito no se puede perseguir. Hay una separación, una distinción entre el día y la noche, que lo tenemos desde 1830, hace casi 200 años, y nos parece que el derecho tiene que acompañar la evolución de la sociedad. Valomir. A nosotros nos queda la preocupación de que por tercera elección consecutiva, el sistema político le propone una reforma constitucional a la ciudadanía vinculada a temas de seguridad. Y la seguridad es un tema complejo, es un tema que ha cobrado cada vez mayor preocupación en la población, en el sistema político, en el sector empresarial, en la actividad económica en general, eso es algo que realmente se está hablando bastante poco en los últimos años. Entonces, seguir por esta vía de proponerle colocar cosas en la Constitución y pensar que eso puede modificar alguna de las dimensiones vinculadas al mundo del delito, y particularmente el crimen organizado, nos parece que es seguir por esta vía o este camino de no plantear los temas en su justa dimensión y en la complejidad que tiene particularmente la inseguridad y el narcotráfico. Los dos primeros plebiscitos, el 2014, el de la baja ley de imputabilidad y después vivir sin miedo, en el 2019, fueron rechazados. Ahí ya estaba, en el 2019, la propuesta de los allanamientos nocturnos. Y yo he escuchado, tanto al senador Camus como a otros que apoyan esta iniciativa, decir, bueno, en muchos países, en la gran mayoría de países, esto está habilitado. La pregunta para mí es, es un dato que no tiene mayor relevancia, pero sí me gustaría saber en cuántos de esos países el allanamiento nocturno es la estrategia fundamental de la lucha contra el narcotráfico. Y ese dato realmente no está disponible o todavía no se ha sistematizado de manera adecuada. Porque lo que tenemos que pensar ahora nosotros es que con los desafíos que tenemos en materia del combate al narcotráfico y desarticulación del complejo económico vinculado al narcotráfico, macro y micro, si esto va a ser útil o no. Y ahí los datos que dejó Martinelli, el ministro Martinelli, cuando fue a la comisión permanente en enero de este año, en el 24, son bastante elocuentes. En el Uruguay se hacen, en el 2023, se hicieron 2.000 allanamientos. Se cerraron 1.000 bocas de pasta base. No es por falta de allanamientos que estamos perdiendo la lucha contra la inseguridad. Allanamientos nocturnos a locales comerciales, a locales a depósitos donde se pueden encontrar grandes cargamentos de drogas, se pueden hacer. Entonces, nosotros pensamos que esta es otra medida, una nueva propuesta de reforma constitucional que va en esta línea de decir, bueno, la seguridad se soluciona con esto. Nos parece que es como un efecto placebo que no nos va a acercar a tener una sociedad más segura, no nos va a acercar a tener un sistema de justicia, un sistema de seguridad pública más fortalecido y robusto en su lucha contra el narcotráfico. Entonces, nos parece que no es una buena manera de plantear la discusión. Una reforma constitucional, además, implica nada más y nada menos que toda una movilización de recursos, particularmente la papeleta, el ensobrado, que se podría haber discutido de una manera más adecuada, por ejemplo, con la propuesta que hicieron en su momento los diputados Luz y Subía, que era una ley interpretativa del alcance del concepto del hogar, que no implicaba una reforma, pero que de repente podríamos discutir en tonos más sosegados, digamos, y no tirar una monedita al aire a ver qué es lo que va a pasar el 27 de octubre con la papeleta amarilla. Ese me parece que es el principal tema, el tono y cómo se plantea la discusión en un marco más general de mucha complejidad. Hay uno de los temas que hemos tocado en esta mesa muchas veces, en los que estuvieron involucrados distintos actores, entre otros algunos sindicatos policiales, también los defensores de oficio, que habla sobre la seguridad con la que se sienten las personas que tienen que actuar en los allanamientos nocturnos. Se ha dicho por parte del Ministerio del Interior que se han adquirido elementos que brindarían más seguridad a la policía. De todas formas, los policías o parte de los policías dicen que no están del todo seguros y los defensores de oficio dicen que tampoco es una medida que garantice que se pueda mejorar el combate al narcotráfico, pero que además pueda afectar la vulnerabilidad de personas que ya de por sí son muy vulnerables. En este caso le pregunto a Camila cómo se podría solucionar toda esa situación. Le pedimos intervenciones más breves y nos atentamos a que se pueden interrumpir y que manejen ustedes el diálogo a la medida que lo puedan hacer. Las voces calificadas en este tema, que como en todo tema son las que hay que atender, señalan no solamente que está preparada la policía, lo requieren, y también hacen énfasis, que por eso el mundo lo aplica, en la ventaja de la tecnología para asegurar las condiciones de garantía en la noche que se tienen en un allanamiento diurno. Es decir, nadie discute que las garantías existen porque si durante el día lo aplicamos y es un instrumento útil para cerrar, por ejemplo, bocas, es porque también de noche se puede hacer. ¿Hay que tener recaudos? Sí, posiblemente. Bueno, la tecnología los da, la preparación que el Ministerio del Interior está llevando adelante también, y por eso lo piden los jefes de policía, la Policía Nacional, los fiscales especializados en estupefacientes particularmente, los jueces especializados en droga particularmente, y cuando uno mira... ¿Los defensores de oficio dijeron que no? Los defensores de oficio han dicho que no, los sindicatos policiales, algunos que sí, otros que no. Yo hablé con todos, lo que me han dicho no es que están en contra de los allanamientos. Me dicen, reivindican, y estoy de acuerdo, de que efectivamente esté esa preparación y esa tecnología a disposición, que lo está. Pero es más, lo comentaba con ellos, supongamos que no estuviera, ¿de qué vale preparar y adquirir esa tecnología si después no se puede aplicar porque no se cambió la Constitución? Como garantía, vale. Claro, pero el tema es que hay que cambiar la Constitución. Pero, cuando se habla de garantías para reformar la Constitución, ¿no es prudente tenerlas a priori y no a posteriori? Es que se tienen. Bueno, hay varios sindicatos de policía que indican que no. Hay algunos que dicen que no, hoy se tienen. Pero aparte es más, no es menor lo del mundo en este sentido. Los cuatro países que tienen este candado en la propia Constitución, este cerrojo, de que la autoridad persigue la vulneración de los derechos fundamentales o de las libertades individuales, persigue el delito con reloj, porque cae el sol y no puede hacerlo. El delincuente sí, tiene las 24 horas. Esos cuatro países, que somos Uruguay, Mozambique, Cabo Verde y Guatemala, ¿saben cuánto representan de la población mundial? El 0,068%. Es decir, más del 99% de la población del mundo vive en países de distintos regímenes. Socialistas, liberales, comunistas. Todos tienen el allanamiento diurno o nocturno habilitado con las garantías correspondientes en el propósito de defender los derechos individuales y las libertades individuales, es decir, de combatir el que delinque, de combatir el narcotráfico. Nosotros vivimos en una región, vamos a estar de acuerdo sin duda con el diputado, que es muy particular porque la droga se produce en Sudamérica. Sale gran parte de eso a los mercados europeos por Uruguay. El pasaje se incrementa. Viene del gobierno pasado y de este y del que va a venir. Es así, nos vamos a amputar algunas de las herramientas que son fundamentales para combatir el narcotráfico. Y acá quiero decir algo y termino, para no monopolizar, si me permitís, Sebastián. Hay una dicotomía que no existe. Acá no es el planteo el gran narcotráfico, el mediano o el pequeño, es todo. Necesitamos las herramientas para pegarle al grande, para pegarle en el medio y para pegarle al chico. Si no la señal que estamos dando a la policía, a la justicia, al vecino que tiene la boca de droga distorsionando la paz o la convivencia en el barrio todos los días, es que no se combate eso. Eso no está tan mal. Y eso va a proliferar. Entonces, acá es bien claro, es darle todas las herramientas a la justicia y a la policía para el combate a todo el narcotráfico, por ejemplo, el equipo organizado. Y grande otras medidas. Por eso, por ejemplo, saludamos que el Presidente de la República hace 72 horas inauguró tres escáneres en el puerto. ¿Son necesarios? Por supuesto. Esto relaciona que los allanamientos nocturnos van dirigidos principalmente al microtráfico. Algunas voces lo han señalado. Hay una señalización por parte del senador Camini que es que el gobierno fracasó en materia del combate al narcotráfico. Entre otras cosas, porque... No, no lo digo. Al contrario. Yo entiendo, luego del encadenamiento de argumentos, que es esto falta para terminar de combatir de manera adecuada a la actividad del narcotráfico. Y en realidad, lo que estamos viendo es que no es por falta de allanamiento. Yo me ciño a la propuesta de lo que estamos debatiendo y a la propuesta de la reforma constitucional que se plantea. No es por falta de más allanamiento que estamos perdiendo esta carrera por goleada. ¿Pero quién dijo eso? Y por otra parte, lo que yo reitero es que es necesario saber cuántos de esos países donde los allanamientos nocturnos hoy son legales o están habilitados, cuántos de esos países se utiliza efectivamente como un eje transversal de la política contra el narcotráfico. Acá me parece que es una necesidad de fortalecer, por ejemplo, la tarea de inteligencia. La tarea de inteligencia ubica, la inteligencia policial, la inteligencia estratégica del Estado, ubica, por ejemplo, una actividad ilícita, una actividad de carácter como el narcotráfico, puede ser el tráfico de armas u otras, o el crimen organizado en general. Y si tiene un adecuado planteamiento de inteligencia, puede hacer el allanamiento en el horario que entienda necesario. El habilitar el allanamiento nocturno per se no nos va a dar mayor seguridad y no nos va a dar mayor, sobre todo, cobertura contra el gran narcotráfico. Porque acá, ahí sí tenemos una discusión de fondo, que es, bueno, no separemos lo que se hace contra el grande que contra el chico. Se han cerrado miles de bocas de pasta base y eso no reduce la violencia en los barrios, eso no reduce el papel que juega Uruguay en el circuito regional en materia de narcotráfico. ¿Saben cuántos allanamientos se hacen a los depósitos grandes en el medio rural? Menos de un 1% de los 2.000 que se hicieron en el 2023. La gran droga, las grandes toneladas de droga que se encuentran en Amberes o en Hamburgo cuando pasaron por el puerto de Montevideo, cuando están acá en Uruguay, ¿están en una boca? ¿O están en una estancia? ¿O están en un depósito? Ahí hay que fortalecer la inteligencia. Y sobre todo, en ese caso, no es necesario el allanamiento nocturno para habilitar que se pueda ingresar en el horario de la noche, porque eso ya no es un hogar, es un depósito dedicado a una actividad ilícita. Y ahí estamos perdiendo por goleada. Y esto es lo que entendemos, este gobierno no da el brazo a torcer y coloca, este periodo va a terminar con la mayor cantidad de homicidios de toda la historia y termina colocando, me parece como manotazo abogado, una propuesta que no va a mover la aguja en materia del combate a la inseguridad y al delito. Una pregunta para los dos, que camina sobre la misma cornisa, pero apunta a cosas distintas vinculadas a la relevancia. Me gustaría que Camil responda a lo que venía planteando Valdomir, si algunos de los países del mundo que tienen allanamientos nocturnos lo tienen como un instrumento muy relevante de combate al narcotráfico. Y a Valdomir, más allá de la relevancia del instrumento o la oportunidad de discutirlo en este momento, si está de acuerdo o no con que exista o no exista la posibilidad, más allá de si eso sirve para cerrar una boca o para resolver el narcotráfico en el país. Comience el que quiere. Primero, aclarar algo de lo que decía el diputado. Nosotros impulsamos esta propuesta en el año 2018 con Jorge Larrañaga. Es decir, no es que el gobierno lo pone ahora desesperado. Aparte, es una iniciativa que no surgió del gobierno, surgió del Poder Legislativo, la presentó y la redactó este senador de la República y fue respaldada por 71 legisladores de seis partidos políticos. Primera aclaración. La hicimos en el 2018 porque, por ejemplo, en ese año el expresidente Mujica fue uno de los que alertó expresándose a favor de que era necesario o estaba a favor de los asesoramientos nocturnos. Dijo textualmente, junio del 2018, si se está vendiendo droga en un hogar, hay que entrarles de días, de noche o de madrugada. Ese mes de junio fue cuando el fiscal general de entonces, el doctor Jorge Díaz, alertó al país que éramos el único país en Sudamérica que tenía este candado vigente en la Constitución. ¿Y de la experiencia comparada hay algún país donde este instrumento sea clave en el combate al narcotráfico? Yo sacaría la palabra clave o fundamental que también se utilizó porque nadie la dice. No es así. Lo que es, es una herramienta que se utiliza. Por eso está vigente. Y no solamente está vigente porque venga desde 1830, se ha ido incorporando en un país y ninguno dejó de tenerla. El planteamiento es el siguiente. ¿Los escáneres en el puerto son necesarios? Creo que sí. Contribuyen en la fiscalización de los contenedores al combate del narcotráfico. La necesidad que el país tiene todavía, pasaron 15 años de gobierno del frente, estos cuatro años y medio que llevamos, faltan completar los radares para tener el 100% del espacio aéreo nacional cubierto que hoy no lo tenemos. ¿Es necesario para el ingreso aéreo de la droga? Sí, es necesario. Yo le agrego, ¿es necesario aún después de 15 gobiernos del frente y de este más presencia del Estado en políticas en determinadas zonas vulnerables de la sociedad para que no haga caldo de cultivo del narcotráfico? Yo creo que sí. Estas tres medidas, por ejemplo, no precisan reforma de la Constitución. Precisa presupuesto y aplicarlo, y gestión. Exacto. No, Constitución. Los allanamientos nocturnos, ¿son una herramienta que puede contribuir? Sí, como todo el mundo y como lo dicen las voces especializadas y como nos dicen en el barrio, como me dijeron el domingo pasado en la feria del barrio Peñarol, o el viernes pasado en una conversación con vecinos acá en Montevideo, en el Cerrito de la Victoria. Mire, Senador, en aquella casa de ahí, de noche, venden drogas, hay una boca. No vale la pena hacer la denuncia si la policía no puede entrar. Se puede hacer el allanamiento de día. Bueno, pero funciona de noche. Lo que está diciendo, Senador, es que el fracaso de la estrategia es que no se puede hacer porque es de noche o de día. La diferencia no. Acá no hay fracaso, acá tenemos un gran enemigo. Usted, yo, el gobierno pasado, el que va a venir, y no sabemos cuál va a ser, lo va a definir la gente, que es el narcotráfico, que es creciente. ¿Tiene lógica que nos amputemos alguna de las herramientas que contribuye a combatirlo? Yo creo que no. Antes de que conteste Valdomir, una aclaración, porque recién, Carlos, tú decías que no es fundamental ni clave, como se repite desde el Frente Amplio principalmente, pero acá la confusión se genera porque Luis Calabria, asesor de presidencia en materia de seguridad, dijo que esto iba a ser la bala de plata contra el narcotráfico. Eso es un disparate. Entonces, va por ahí la confusión. Yo quiero aclarar esto porque en una entrevista... ¿Es clave? ¿Es la bala de plata o no es la bala de plata? Una entrevista que me hicieron hace tres días en un programa de este canal, me dijeron lo mismo, y pregunté, porque yo no lo escuché nunca, el doctor Calabria, decir eso. Lo que sí vi es en el diario El Observador... Exacto. Sí, correcto. ...un artículo que escribió Leonardo Pereira, y lo llamé a Leonardo Pereira, y me dijo, bueno, eso lo dice el periodista, está atribuido a fuentes. Por lo cual, yo no sé si lo dijo. Yo lo que digo yo... No, no, no. El asesor de presidencia y el director general, Luis Calabria, aseguró que los allanamientos nocturnos son la bala de plata, entrecomillado, contra el narcotráfico. Es una opinión de Luis Calabria que no solo lo aprecio y lo respeto mucho, sino que... Asesor delgado, del candidato presidente del Partido Nacional. No tengo duda que es una persona que en temas de seguridad conoce. Claramente que no es la bala de plata, eso está claro. Si lo dijo, está equivocado, pero en definitiva, van a tener que ponerse de acuerdo. ¿Sabe con ese tema? O son todas balas de plata las que precisamos, o no es bala de plata en el sentido de no atribuirle a una sola cosa el carácter de panacea o de fundamental. Una metralleta de plata sería una metralleta de plata. No es la panacea, entonces, el allanamiento nocturno. ¿Por sí mismo? Por sí mismo. No, nada es panacea por sí mismo. Y quedaba pendiente de responder a Valdomir a propósito de si más allá de si es bala de plata, no es bala de plata, si es fundamental o no, si es un instrumento que puede ser... Yo puedo estar de acuerdo en dar esta discusión, pero no en el marco de una propuesta de reforma constitucional. Insisto con el planteo inicial. ¿Tenés posición sobre el fondo del asunto? Con este plebiscito yo estoy en contra. No, 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 sobre que se habilite el allanamiento nocturno y después vemos si... En otro marco de discusión, sí, yo estoy de acuerdo que se dé esa discusión. Y ahí con todos los actores, particularmente algunos de los actores que señaló el senador y que señalaron ustedes, no están a priori, no están seguros con habilitar esto de esta manera. Se está discutiendo mal la cuestión de la seguridad y esta propuesta es una perla más de esa mala discusión. ¿Está bien? Por otro lado, ¿sabe cuánto es el promedio de lo que se incauta de droga en un allanamiento? No, 50 gramos. Es cierto, una boca de pasta base, lo mismo que le decían al senador en una feria, me lo dicen a mí, una boca te pudre un barrio, te pudre la convivencia, atemoriza a la gente. Contra eso hay que habilitar estrategias muy variadas, represivas de corte social, cosa que este gobierno ha ido retirando la presencia estatal de los barrios, esto es otra discusión, pero no es decir con el allanamiento nocturno esto se anula, porque nos va a dar una sensación de que estamos resolviendo un problema y no estamos resolviendo nada. Segundo punto, en la reforma de vivir sin miedo que impulsó la rañaga, no todo el Partido Nacional estaba a favor, ¿de acuerdo? Porque yo escucho al senador decirme me trae a Mujica, a Huarteche y a Jorge Díaz, está bárbaro, yo entiendo que son referentes en su materia. Ahora, la discusión que estamos dando ahora es habilitar una reforma constitucional en paralelo a una elección en el marco de un quinqueño que en materia de seguridad pública fracasó. Lo dice el senador, dice, el narcotráfico es una amenaza creciente. Si hubiera tenido una estrategia adecuada a este periodo de gobierno, el narcotráfico no hubiera tenido una preponderancia creciente, sino que le estaríamos cortando alguna de sus estrategias de acumulación de capital y movimiento financiero y movimiento logístico. Nada de eso ha sucedido. Una repregunta sobre eso, Sebastián. Yo entiendo lo que decís, en el contexto de una campaña electoral, este tema puede plantearse como incluso una excusa si al gobierno le fue mal en seguridad porque faltaba este instrumento. Entiendo que por ahí va parte de la lógica de la argumentación del Frente Amplio. Ahora, pensando, si ustedes entienden que el instrumento puede ser válido, ¿no es mejor que sea a través de una reforma constitucional y no buscar una ley interpretativa que le termine haciendo decir a la Constitución algo que claramente no dice? Ahí yo recuerdo que cuando se presentó el proyecto de ley de Lust y su vida, realmente no lo tengo a tono ahora, no lo tengo a mano, pero cuál fue la reacción de los socios de la coalición con respecto a ese proyecto. Entiendo que, porque aparte de esto lo había hablado con sus redactores, bueno, se le iba a cuestionar la constitucionalidad. Ahora, esto ya sí tenía una discusión de larga data en el Parlamento acerca de cuál es el alcance del concepto del hogar. Evidentemente, un lugar donde se vende droga ya dejó de ser un hogar. Puede ser las dos cosas. Puede ser las dos cosas, pero ahí, entre otras cosas, estamos hablando ya sobre la excepción y no la norma. Entre otras cosas, la Constitución rige para todo y tiene que tener una certeza muy plena. Bueno, justamente, como tiene que tener una certeza muy plena, me pregunto si buscar mecanismos legislativos para que la Constitución termine diciendo algo que en realidad no dice, si no es más problemático desde el punto de vista de las garantías, ¿cuál es el respeto que tenemos de la Constitución? Yo no veo vulneración de garantías. Esto lo digo acá y de repente es otro titular. Yo no creo que haya vulneración de derechos o un riesgo de vulnerabilizar derechos, por ejemplo, por abuso. ¿A través del allanamiento nocturno? Eso está presente en un allanamiento diurno, un allanamiento nocturno o en cualquier tipo de operativo policial de carácter represivo. Eso yo no lo establezco como un argumento fundamental. Lo que sí me parece es que dar esta discusión descolgada de todo el resto no es adecuado. No es adecuado para el sistema político, que creo que va a fracasar por tercera vez consecutiva proponiéndole a la población una reforma constitucional que no va a salir. Y por otro lado, estamos fracasando como sociedad porque no estamos encontrando las maneras de combatir la principal amenaza para la democracia y el Estado de Derecho Uruguayo, que es el crimen organizado. Yo quiero primero que nada reconocer en el diputado la honestidad intelectual, de decir primero que no está en contra de los allanamientos nocturnos, sino de viabilizarlo a través de una reforma en la Constitución, porque él sigue entendiendo que puede ser el mecanismo de la ley interpretativa el más propicio, más allá que la cátedra lo ha definitivamente desafectado, se acaba de presentar en la Fundación de Cultura Universitaria un libro del profesor de grado 3 de Derecho Constitucional de la UDELAR, el doctor Franklin Fuentes, precisamente avalando el mecanismo de la reforma de la Constitución para cambiar esta situación. Inclusive también expresamente quiero reconocerle la honestidad intelectual de decirle que no se vulneran garantías. Me parece muy importante que lo señale un legislador que está en contra del proyecto, de verdad lo quiero decir con total claridad, creo que aporta la calidad del debate. Dicho esto, ni siquiera tenemos que hablar solamente de situaciones vinculadas a las bocas de venta de droga, que para eso es muy importante el allanamiento nocturno. Pongamos ejemplos concretos, a principio de este año toda la sociedad se sorprendió del triple homicidio en el mes de enero de la floresta. Cuando se ubica al triple asesino, trabajo de inteligencia de la policía eficaz, que lo logra determinar, señala con precisión en qué hogar estaba, escondido, había caído el sol, eran creo que las 20 horas. No se pudo ingresar, tuvo que rodearse la manzana con más de 20 efectivos especializados de la policía y esperar toda la noche que saliera el sol para actuar. Felizmente salió bien el operativo. El riesgo fue mayúsculo, que hubiera pasado, si ha advertido, esta persona intenta salir, que hubiera pasado al vecindario, por ejemplo. Recordemos el famoso caso de Feldman, el contador Feldman. Bueno, pero ese riesgo va a estar con los allanamientos. Sí, perdón, perdón. La persona va a intentar salir con los policías armados. Yo hablé con las autoridades policiales, yo me preocupé por saber el detalle y hablé con las autoridades policiales del operativo. ¿Sabés lo que me dijeron? Mire, senador, si hubiera estado vigente el allanamiento nocturno, no llevaba 10 minutos de entrar y sacarlo. Acabó gran riesgo. Perdón, el Feldman, Feldman, atrincherado en un arsenal, en una casa que era un arsenal. No se pudo ingresar, rodeado por la policía. ¿Quién murió? ¿Se acuerdan? Aparte de Feldman, un policía. Le disparó Feldman a él. Todos en esta mesa sabemos que los allanamientos nocturnos están direccionados a cerrar boca de pasta base. No, no. Estos son excepciones que estás marcando. Pero, perdón, pero si... Obviamente que va a estar habilitado para todos, pero el argumento es este, cerrar bocas. Y un copamiento, y el tráfico de armas. Está bien. Es más, cuando vamos al derecho comparado, es decir, al 97% de los países, las constituciones generalmente, inclusive, en la propia constitución, no en la ley reglamentaria como lo disponemos en esta modificación del artículo 11 que se promueve de la Constitución de la República, señalan específicamente cuáles son los delitos para los cuales se habilita el allanamiento. Y no solamente que lo es principal en narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, copamiento, secuestro. Entonces, a mí me parece que estamos... Pero si se quiere centrar en el narcotráfico, en una señal... En el microtráfico, además. En el microtráfico. Sí. Yo en el narcotráfico... Cerrar bocas. La propuesta es para cerrar bocas, Carlos. No, la propuesta es sí para cerrar bocas. Si usted me dice a mí... Mire, yo lo respeto, ¿no? Yo he sentido voces, algunas voces del Frente Amplio, no quiero tipificar en esto a todo el Frente Amplio, yo respeto mucho a ese partido político. Que están señalando la justificación, la justificación, hasta por una cuestión social, del microtráfico y de quienes están vinculados a eso, que hay gente que vive de eso. Y yo pregunto, ¿y está bien que se viva de eso? ¿Está bien que eso prolifere? ¿Cómo se proyecta el país si seguimos permitiendo que las bocas de venta de droga proliferen? Y que de noche les sea más fácil. Porque hay una pregunta que yo quiero hacerme a mí, a los ciudadanos que van a votar. ¿Quién saca ventaja, quién se beneficia de esta prohibición que tenemos en Uruguay que en la noche no se puede allanar? Hay muchos operativos que salen mal. ¿No será que el narcotráfico saca ventaja? Hay muchos operativos que terminan saliendo mal por esta inhibición. Y según los datos que dio Martinelli, no. Porque se hacen allanamientos. ¿Allanamientos durante el día? Claro, o situaciones de denuncias de bocas que porque se llega la información en la noche, después salen mal cuando se tratan de hacer rodilla porque no se encuentra la mercadería ilegal, porque la tiraron por la cisterna. Ahí está. Ese tipo de situaciones, ¿el ejemplo teórico existen? Yo creo que la información más contundente se dio hace algunos días en los medios televisivos cuando el grupo especializado de la policía que está permanentemente patrullando algunos barrios que están afectados por la convivencia con estas bandas criminales que manejan y que están vinculadas a la virulencia del delito, señalaron los policías, los vimos todos, qué necesario sería poder tener el allanamiento nocturno para ingresar, porque hoy están de madrugada, sabemos que está sucediendo, acá hay un diputado de Montevideo que me conoce el departamento, patrullajes nocturnos específicos y sin embargo no se puede ingresar a las casas, casas en las cuales hay armas de fuego, casas en las cuales hay droga, casas en las cuales... Claro, pero no está hecha la estadística relativa a cuántos operativos que hubieran necesitado el allanamiento para poder operar, finalmente fracasaron por no haberlo podido desarrollar. Eso no está hecho. Yo no tengo la estadística. Me voy a decir la verdad acá, con un ejemplo extremo, me basta que fuera uno. Es decir, porque en tema... ¿Qué pensamos que funcionan las bocas de venta de droga? ¿Es un comercio? Es un... Pero en la pregunta que hace ella me parece que está parte del kit de la cuestión, que es, si no tenemos ese dato, es que no tenemos tampoco desagregada de manera precisa, ¿cuál es el costo marginal, el costo agregado que te va a cubrir tener el allanamiento nocturno habilitado en la Constitución? Y eso no está. ¿Y qué costo marginal hay? Pero aparte que no está... ¿A qué complica que esté habilitado? Pero aparte que no está, Carlos, hay otro problema, que es que cuando habilitamos o cuando decimos que el allanamiento nocturno es fundamental para, entre otras cosas, darle más tranquilidad a los barrios, es que es el fin de la inteligencia policial. Porque cuando hay inteligencia adecuada entre la Policía Nacional, entre las brigadas de antinarcóticos, entre el Mides, porque, entre otras cosas, sí hay un problema social en aquellos hogares que muchas veces el operador principal está en la cárcel y muchas veces la familia queda prendida y tiene que seguir. ¿Eso usted lo desconoce? No, no lo desconoce. Entonces, hay un... ¿Le habilitamos la boca de ver la luna? No, no, no. No estoy diciendo eso. ¿Hay un problema social por detrás? Sí hay un problema por detrás. Entonces, cuando se hace inteligencia y que involucra la policía, lo que tiene que ver con fiscalía, lo que tiene que ver incluso con el Mides, se puede decir, bueno, este hogar, primero que hay gente que está vulnerada en su derecho, porque cuando hay niños ahí, y en un hogar, sobre todo en los hogares pobres, está lleno de gurises, que están vendiendo drogas, es un problema para esos gurises. Entonces, como no tenemos y como no tenemos precisamente inteligencia y datos precisos con relación a qué es lo que hay que hacer en esos casos, habilitar este martillo o esta maceta que es el allanamiento nocturno y decir que eso va a cubrir esta problemática social, es un error. No solo es un placebo. Yo dije un placebo al principio, porque nos hace pensar que estamos mejor. No, no solo no vamos a estar mejor, sino que podemos agravar problemas ya graves. Tenemos que cerrar, si quieren, 30 segundos finales cada uno para darle un cierre al tema y nada más. 30 segundos. Agradecer la invitación. Bueno, nosotros estamos muy convencidos que esta es una herramienta necesaria. Es una herramienta necesaria para el combate al crimen organizado, al narcotráfico, y nosotros participamos de la idea que al narcotráfico hay que atacarlo en todas las escalas. No existe una dicotomía de decir, justifico no atacar el microtráfico, porque en realidad el grande esto no lo soluciona. Hay que darle al grande, hay que darle al del medio y hay que darle al chico. Y de la misma manera que la herramienta funciona durante el día, tiene que funcionar en la noche. 20 segundos porque me sacó 10. No, esto no resuelve el problema que tenemos de seguridad pública. Esto es una manera más de contaminar el debate sobre la inseguridad que empezó allá por el 2008, 2009, cuando empezaron los políticos a traer soluciones mágicas con respecto al tema de la seguridad. Y esto es otra forma de seguir eludiendo del problema central que es que para el combate al crimen organizado lo que son necesarios son acuerdos potentes y no solo del sistema político, sino trayendo a la academia, a los operadores de justicia, a los que están en el terreno. Y eso está muy lejos de resolverse con una papeleta el 27 de octubre. Así que nosotros vamos por otra manera de pensar esta problemática y no vemos que resuelva nada en el corto plazo. Sebastián Maldomir, Carlos Cami, muchas gracias por haber aceptado este instante de debate. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias por la convivencia y por el toro que le imprimieron en la discusión. Hacemos un corte al regreso, vamos a estar conversando con el...